El mito ¿Qué es el mito? ¿Quién sabrá? Bueno, el mito no es más que un conjunto de historias, de hazañas que nos hablan de seres extraordinarios De hazañas extraordinarias que realizaron estos seres Y que tienen la finalidad de explicar un hecho sobrenatural Sí, el mito puede darse a partir de la creación, a los tiempos de la creación Pero también nos puede hablar de un tema, de un punto determinado de la historia También les vengo a hablar sobre el narrador y sus personajes El narrador de los mitos siempre va a estar en tercera persona Y sus personajes pueden ser dioses, superhéroes, monstruos, fantasmas O seres extraordinarios, seres inimaginables, seres que tal vez podamos crear a partir de nuestra imaginación Existen muchos tipos de mitos Y hay unos de ellos que nos hablan sobre la creación de la humanidad Sobre la creación del principio del tiempo Sobre la moral, sobre lo bueno y lo malo También hay otros que nos hablan sobre personajes Que cometen hazañas que a veces no creemos Pero que pueden llegar a ser reales Nosotros en nuestro país maravilloso ¿Qué nos se llama cómo nuestro país? A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Venezuela, muy bien Tenemos algo llamado los mitos venezolanos Ajá, los mitos venezolanos Los mitos siempre vienen de la mano Así agarradito fuerte, fuerte como unos hermanitos de las leyendas En nuestro país tenemos una serie de leyendas, de cuentos, de mitos Mira, son muchísimas, una lista muy larga Yo les voy a mencionar algunos Hay unos que dan un poquito de miedo Y otros que son muy interesantes Por ejemplo, el silbón Lo tenemos También tenemos la sayona Tenemos también la llorona Tenemos otros como los momoyes El duendo de la catedral De ayuno genial Uno que a mí, por lo general, me gusta muchísimo Me parece muy interesante Y que he tenido la oportunidad De ir hasta donde está el monumento Y escuchar esa fascinante historia Y es el mito El cuento de la loca Luz Caravaggio Sí, una mujer que vivió aquí en nuestro país Y que iba por las calles Llorando por sus hijos y buscándolo Es muy importante que ustedes vayan conociendo poquito a poco Parte de nuestra historia Porque eso, los mitos venezolanos Vienen a ser parte de nosotros Entonces, en nuestra guía de actividades Tenemos dos asignaciones al respecto La primera es escribir al menos Cinco mitos El nombre de cinco mitos Pueden elegir cualquiera Hay mitos que tienen que ver con la mitología griega Con la mitología azteca Del sol, la luna y las estrellas De la creación del universo Y los mitos venezolanos Como les dije Y después de esto Van a seleccionar uno El que más les guste Y van a escribir un poquito sobre este mito Van a hacer una breve narración Sobre este mito Papi y mami Van a estar allí con ustedes cerquita Inspeccionando Viendo cuál es el mito que van a seleccionar Para que esté acorde su contenido A lo que ustedes deben de saber Entonces, mi amores Los invito a este mundo fascinante de los mitos Llenen a sus papás De esa emoción que ustedes puedan tener E investiguen juntos Les mando millones de besos virtuales Un abrazo enorme Y recuerden que lo estamos haciendo muy bien Estamos en un proceso de aprendizaje Y desde casa lo están haciendo genial Porque son, miren Unos campeones Chao, mis amores Nos vemos dentro de, miren Poquito tiempo Ya saben Pórtense bien Y quédense en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!